Solo estamos tú y yo Y ha dejado de llover No tengo ninguna prisa Solo quiero alborotar Tu pelo, tu forma de ser Tus borderías, tus sonrisas Y hazle un hueco a este loco Y déjame estar ahí Baja de las alturas Y creo otro rato en ti Estoy pensando en alto Que voy a hacer un pacto En el que solo estás tú Solo estás tú Solo estás tú Estoy pensando en alto Que te he querido tanto Y sé que solo estás tú Solo estás tú Solo estás tú Las luces del amanecer Resbalan sobre nuestra piel Te calmas como hace la brisa Como hace la brisa Castillos en el aire Y no nos hace falta nadie Que bien te queda mi camisa Y hazle un hueco a este loco Y déjame estar ahí Y baja de las alturas Yo creo otro rato en ti Estoy pensando en alto Que voy a hacer un pacto En el que solo estás tú Solo estás tú Solo estás tú Estoy pensando en alto Yo creo que te he querido tanto Y sé que solo estás tú Solo estás tú Solo estás tú Oú 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 Mil historias, cuatrocientas dudas Dieciséis victorias casi a oscuras Una nota en la que digo que te extraño Y estoy pensando en alto Estoy pensando Te he querido tanto Te he querido tanto Y sé que solo estás tú, solo estás tú Y estoy pensando en alto Te voy a hacer un pacto Y sé que solo estás tú, solo estás tú Y estoy pensando en alto Te voy a hacer un pacto Y sé que solo estás tú, solo estás tú Solo estás tú Lo mejor de todas Lo mejor de todas Muy guay Bueno amigos, nada, es un gustazo para nosotros Pero en familia de verdad No lo digo por los que estéis sentados que por supuesto Sino por David también Presentaros esta canción nueva que se llama Solo estás tú, no la ha escuchado absolutamente nadie Mañana saldrá en todas las plataformas Queríamos tener también a bien a nuestros amigos de Morrison Y a la gente que ha venido de la prensa Tener un detalle con todos ellos Y la verdad es que es un honor para nosotros Escribir una canción que Que bueno, que lo hemos escrito con una de las personas a las que más admiramos Que ha escrito seguramente algunas de las líneas más entrañables de las historias de las canciones Que nos han acompañado en nuestra adolescencia Que metíamos en nuestro MP3 ilegalmente Cuando empezó todo esto de la piratería Seguramente que nosotros fuimos los que más daño le hicimos Pero igualmente lo vivíamos con un corazón enorme Porque éramos unos chavalillos No pasa nada, comprabais entradas Comprábamos entradas porque íbamos a ver a David Y nos hace una ilusión tremenda estar aquí cantando con él Esto se llama Solo estás tú Y ha sido un gustazo sacarlo con él Así que mil gracias Un aplauso para este equipo Si quiere comprar algo la señora Vamos a hacer cuatro o cinco temas más también Para el resto de amiguetes que han venido Y nada, le quiero dar también la bienvenida a Xavi Y de nuevo mil gracias David A vosotros Un super placer Thank you Donde está Amaro hay comida Pero bueno, aquí también está Bueno, pues nada ¿Hay alguna canción en especial que queréis que hagamos? Una que nos sepamos Por favor Cuando nos digáis, vale Ok Let's go Era más fácil comenzar por la verdad que contar historias que nos puedan alejar A pesar de todo me da igual voy a empezar a seguir creyendo que has venido a la ciudad Levanto las copas de gloria y redención cada vez que me insistes en volver a caminar Y tus ojos se han clavado en la mitad de esta canción y lejos de escucharme te pones a divagar No hay manera de engancharnos es la única ambición que perseguimos en el centro de un viejo salón Yo quiero que te acuerdes y volver a desgastar el suelo en cuatro tiempos y me invites tú a bailar Has convertido el agua en vino, vaya decepción La gente no te va a creer y alguno lo intentó El éxito lo sepultó y no quiso parecer bandera de las cosas que nos dan y quitan fe Y en la noche en que sucumbes a mis ganas de intentar convencerte de que no conozco ni el bien ni el mal En la noche en la que nos encomendamos al azar En el suelo de aquel cuarto me invitaste tú a bailar Sería más fácil comenzar por la verdad 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 Oh, 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 ah, 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 ah Este es el tema que más conoce la gente Nos decía David que había uno de sus temas que tenía 40 millones de reproducciones casi, bueno no, que superaba eso el nuestro tiene cuatro pero ojo, estamos como muy muy on fire y muy lejos de estas cosas, de los números y de las reproducciones y teníamos muchísimas ganas de volver a salir a tocar y nos hace muchísima ilusión que vaya a reengancharse otra vez la gira y todas estas cosas, hay una canción súper chula que sacamos con mis cafeína en mitad de la pandemia y bueno, que es una canción que la verdad es que es para nuestra gente y que se llama La vida que me das porque es lo único que nos da la vida, pues al final estar aquí con Xavi, con David haciendo música y rodeados de los colegas, que se trata de eso la música, de estar con la gente haciendo música y tocándolo los flamencos lo tienen clarísimo siempre les ves ahí rodeados, sacan la guitarra en cualquier momento, no se les olvida nunca y creo que eso es lo que tenemos que siempre al final que perseguir que no se nos olvide que se trata de esto de que te apetezca coger la guitarra y de esto va esta canción espero que os guste hoy he vuelto a la vida una vez más hoy te doy desde el balcón lo que no tengo y tú me vienes a buscar me calmas sin hablar consigues que separe el tiempo la vida que me das parece tan bonita con viento a respirar dibujo la salida la vida que me das la vida que me das caí abajo cerca de tu corazón la única que pueden recorrer la única que pueden recorrer mis pasos y tú me vienes a buscar me calmas sin hablar consigues que separe el tiempo a mí la vida que me das a mí la vida que me das me parece tan bonita yo comienzo a respirar dibujo la salida la vida que me das la vida que me das la vida que me das parece tan bonita comienzo a respirar comienzo a respirar dibujo la salida la vida que me das 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 bien aplausos Puede ser que fuera al revés Que no hubiéramos encontrado la forma de hacer pedazos Y sin querer te acercas a mi sien Me bombardeas con halagos envueltos en piel de tigre Me dijiste ayer que quieres el poder Y que es imposible encontrar el equilibrio En tus noches de delirio Otra vez tu ropa en la pared Otra vez tus ganas de encoger Eso suena a que algo no va bien Eso suena a mi piel contra tu piel Eso suena a ansias de poder Eso es que no quieres a tu antiguo rey Otra vez tu ropa en la pared Otra vez tus ganas de encoger Otra vez has vuelto a creer Otra vez tú tienes el poder Eso suena a que algo no va bien Eso suena a mi piel contra tu piel Eso suena a ansias de poder Eso es que no quieres a tu antiguo rey Eso es que no quieres a tu antiguo rey Eso suena a que algo no va bien Eso suena a mi piel contra tu piel Eso suena a ansias de poder Eso es que no quieres Eso es que no quieres Eso es que no quieres a tu antiguo rey Delicios Qué bonito Qué bonito Pues ya nos tenemos que despedir Vamos a hacer una más, ¿vale? ¿Lo has pasado bien, María? ¿Lo has pasado bien? Ah, mola, es lo friki En el Tiny Desk original deberían hacerlo así, ¿sabes? Mola, mola O sea, realmente podría aparecer alguien en pelotas Pero... Y hacerlo y saldría Pero... Pues nada más Oye, un gustazo estar aquí Esta mañana ahí Tenéis un café Si queréis tomar un café Cualquier cosa Hay agua y Red Bull Mil gracias a la gente de Morrison Y mil gracias a vosotros por pasaros al súper estreno Que sepáis que estas cosas nos siguen haciendo muchísima ilusión Pese a que alguna cana ya nos va saliendo Y... Y que estamos muy emocionados Gracias por ser tan hooligans también Ahí en las redes cuando sacamos las cosas Y nada más Esto se llama Levita y bien Espero que os guste Va One, two, three Estuve en la cima Y es como decías Yo me armé de valor Y he vuelto aquí Me anojo de nervios Ventana infinita Hazme un hueco a tu lado Y envuélveme Levita y ven Toma toda mi vida Levita y ven De noche y de día Tú cura Todas mis heridas Tú cura Todas mis heridas Levita y ven Estuve en la noche Estuve en la noche Y yo que iba a abandonar Tú me abriste los ojos Fuimos uno al fin Fuimos uno al fin Das luz a mis sombras Derrites mis miedos Amor, amor de mis sueños Envuélveme 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 Levita y ven Toma toda mi vida Levita y ven De noche y de día Vámonos Vámonos Tú cura Todas mis heridas Tú cura Todas mis heridas Vámonos Yo quiero Yo quiero que te quedes aquí Sobrevolando a todo lo que yo soy Yo quiero que te quedes aquí Y ya verás Y ya verás Cómo se para Ya verás Cómo se para El tiempo Levita y ven Levita y ven Levita y ven Muchas gracias amigos Ha sido un gustazo estar aquí Te mando para todos vosotros De verdad Gracias de verdad Muchísimas gracias Un aplauso al maravilloso David Zotero